Elimina el mal aliento en solo 5 minutos, con este sencillo remedio. Excelente resultado. La causa del mal aliento puede deberse a varias causas como problemas bucodentales debido a un exceso de bacterias en la boca o debido a la ingesta de varios alimentos como la cebolla o el ajo. Los enjuagues bucales comerciales que se venden en las tiendas para deshacerse del mal aliento contienen muchos productos químicos, saborizantes y colorantes y su utilización a la larga puede causar daños debido a que uno de los ingredientes que se utilizan para su elaboración es el alcohol etírico, conocido por debilitar el revestimiento de las encías. Si quiere deshacerse del mal aliento y refrescar su boca de una manera natural, le damos una receta para que se haga su propio enjuague bucal en casa de una manera sencilla, además es muy eficaz y económico. Remedios para el mal aliento Ingredientes 2 limones 1 cucharadita y media de miel 1 taza de agua tibia 1 cucharadita y media de bicarbonato de sodio, opcional 1 cucharada de canela 1 botella vacía Instrucciones Ponga en una botella el zumo de los dos limones, 1 barra 2 cucharada de canela y 1 cucharada y media de miel. Opcionalmente puede sustituir la miel por el bicarbonato de sodio o bien usar los dos ingredientes juntos. Añada a la botella 1 taza de agua muy caliente y agite bien. Utilice esta mezcla como enjuague bucal haciendo gárgaras con 1 o 2 cucharadas de la mezcla durante por lo menos un minuto. Este enjuague bucal casero y natural elimina el mal aliento debido a que la canela elimina las bacterias de la boca que causan el mal aliento. Un estudio realizado determinó que las personas que mascaron chicle de canela tenían un 50% menos de bacterias orales en comparación con las que masticaron menta. Por otro lado la miel contiene propiedades antibacterianas que también se deshace de las bacterias orales, al igual que el bicarbonato de sodio, que también blanquea los dientes. Y por último, el zumo de limón contiene un fuerte y refrescante aroma que refresca la boca y ayuda a eliminar el mal aliento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!